¿Saben qué? Voy a hacer una locura fuera de programa y todo. Pero es que Masterchef, y saludo aquí al doctor de Verdad Medica. A buenas cosas, a todos. Gracias, gracias. Masterchef me saludo a los deseos. Y la viendo temprano de un tajo que ahora. No, la verdad es que Masterchef me concedió varios deseos, medios especiales. Uno de ellos, propiamente, está en Masterchef. Que yo he sido fan, y lo digo, y lo repito, y lo empatizo. ¿Cómo se llama? Político. Y yo lo veía, y cuando vi la primera temporada de Masterchef México, de verdad que yo me ilusionaba. ¡Ay, que me llamen a cada un día! La segunda fue sentirme celebrity. Hoy, ya todos se representan. ¡Soy celebrity! ¡Cállate y vota! ¡Todo en Masterchef! ¡Cállate y vota! Ya no más con eso nada, ¿no? Pero cuando me enteré los invitados que iban a estar, los que iban a compartir con nosotros el programa, soy un soñador, un adecuado de lo que quieran, pero empecé a ilusionarme con interpretar una canción especial. Porque, como verán, me gustan mucho las canciones de aquella época. Pero quiero hoy atreverme a una salvajada y tratar de hacer uno de los... duetos más icónicos que hubo en esa época. Y sobre todo, una de las voces más hermosas que yo conozco. Y quiero decirle a esta compañera que me hagan ese favor. Estoy nervioso, ¿eh? Pero quiero decirle a mi compañera que es hermosa. Acompañe a mi compañera que me llegues a querer. Acompañe a mi compañera que me llegues a querer. ¡Ven a acá, compañera! Por tu mano, sobre mi mano, y a tu lado con todo el mundo correré. Y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompañenme que tu amor es mi canción. A la compañía de mi amor, sin que adén mi corazón No, 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 no. 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 No, no, no.